Soy el doctor Jaime Seguro de Cisternas, presidente de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile. Hoy, junto a nuestro gerente Felipe Benavíez, nuestro vocado jefe Juan Carlos Bello, estamos participando de la Asamblea Nacional del Colegio Médico para dar cuenta del trabajo de la Fundación. Como presentamos en el recorrido de los últimos 23 años, desde que nos fundaron en 1995. Al día de hoy, FALMED se ha constituido en un órgano fundamental para el trabajo médico. Con nuestras 22 oficinas, 72 abogados, constituimos sin lugar a dudas el cuerpo de abogados más importante y que más sabe en materia de derecho médico. Nuestro trabajo en los ámbitos de comunicación, educación, asesoría comunicacional, defensa, el seguro, nos hace ser parte fundamental para que todos los que somos médicos y médicas podamos trabajar tranquilos. Nuestro trabajo es estar junto a los médicos y médicas en todos los lugares donde lo necesitan y en todo nuestro país. Colegio Médico de Chile